¿Qué es el simulacro de sismo en las instalaciones del Palacio de Gobierno del Estado de Tabasco? Personas lesionadas o fallecidas. El inmueble del Palacio de Gobierno se encuentra sin afectaciones en su estructura y es apto para el regreso a las labores. Al encabezar el segundo simulacro que se implementó a nivel nacional con hipótesis de sismo, el gobernador del Estado, Carlos Juan de Merino Campos, indicó que es importante estar prevenidos para cualquier eventualidad, además de existir mayor participación para la prevención y protección civil. En punto de las 11 de la mañana, todos los trabajadores del Palacio de Gobierno, en forma coordenada y siguiendo las indicaciones del personal capacitado, salieron al punto de reunión para salvaguardarse como parte de las acciones del simulacro. La finalidad de estos ejercicios es impulsar la prevención para fortalecer la capacidad de reacción ante una posible situación de emergencia. En el simulacro participaron 130 personas. No se reportaron lesionados y sin daños a la infraestructura. El mandatario estatal expuso que se han venido haciendo labores de fortalecimiento de la cultura en materia de protección civil, en sismos, inundaciones y de cualquier otro tipo. Esta o cualquier otro tipo de eventualidad que se pudiera presentar, recordemos que ya aquí en el año 2017 se sintió un sismo fuerte y que bueno, las inundaciones son siempre una amenaza. Cualquier otro tipo de fenómeno o evento que haya, siempre será mejor estar prevenidos. Sí, claro, cada vez hay una mayor cultura. Nosotros hemos estado promoviendo una mayor y mejor cultura de la prevención y de la protección civil. Antonio Guillén, Camaró Rafa, sigue Patricia Silva, Noticias TVT.